Para que sepan todos que tú me perteneces Conciente de mis venas, te marcaré la frente Para que sepan todos que tú me perteneces Conciente de mis venas, te marcaré la frente Para que sepan todos que tú me perteneces Que no se entreba nadie a mirarte como amesía Y que conserven todos tu inesperable distancia Que mi nombre alfa se retuerce de celos Y no quiero que nadie respire de tu aliento Porque si no tu dueño no me importa más nada Que verte solo mía, mi propiedad privada Que verte solo mía, mi propiedad privada Cumbia Y de la abuela ¡Claro que sí! ¡Somos la W! ¡Somos la W! ¡Somos la W! Quiero que tú me a beber Y un cigarrillo fumar Y a la mujer te mató mis sentimientos Y de abusar No me piste jugar, conmigo en tu corazón Lo que hiciste con mi amor, te juro pronto vas a pagar No me piste el llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar Y el de tres, una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará No me piste el llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar Y el de tres, una diosa, flor hermosa que algún día se marchitará Continuamos, sí, 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 y seguimos Cumbia, cumbia, cumbia Tu dulce voz responde, que tal como te ha ido, pensé que ya te habías olvidado Cumbia, 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 cumbia Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor Y el destino querido Que estemos divorciados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor ¡Sí! ¡Gubia! Y seguimos Y todo el mundo con las palmas A ver, todo el mundo con las palmas arriba ¡Pan! 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 ¡E! 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 ¡Y! ¡Somos! ¡Somos las doblecas! ¿Cómo voy a olvidar que si así no fue mi vida La prensa más querida Desde herida de mi amor ¿Cómo voy a olvidar que si así no fue mi vida La prensa más querida Desde herida de mi amor Y el destino querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor Y el destino querido Que estemos separados Lo que si no ha podido Es acabar con este amor Te llamaré Con insistencia Para decirte Que te quiero Para decirte Que me muero Ya no soporto Más tu ausencia Te llamo por el teléfono Quiero escuchar Tu voz La doble A La doble A Y seguimos, y seguimos, y seguimos